Hola que tal amigos de Radio 2, los saluda Estela de Hola Futura esperando que se encuentren muy bien. Hoy para traerles algunas noticias de la música alternativa empezando con David Bowie ya que Parlophone Records anunció el lanzamiento digital de Something in the Air Live Paris 99, álbum en vivo del concierto que David Bowie ofreció el 14 de octubre de 1999 en el venue Elysée Montmartre de la capital francesa y que será liberado el próximo 14 de agosto. A través de un comunicado de prensa, la discográfica reveló que el compilado contiene 15 pistas con 12 grabaciones inéditas y otros tres temas que en ese momento sirvieron como lado B para los sencillos extraídos de Hours, álbum de estudio que Bowie promocionaba en aquel momento. De acuerdo con lo que especifica Parlophone, durante la tarde de aquel día previo al concierto, David Bowie recibió la distinción honorífica como parte de la Orden de las Artes y las letras por su contribución significativa al enriquecimiento de la herencia cultural francesa, uno de los reconocimientos artísticos más importantes que Francia puede otorgar. Something in the Air Live Paris 99 es la tercera entrega de una serie de lanzamientos digitales en los que se registran algunos de los conciertos más emblemáticos durante la década de los 90. Ubre Le Chien, grabado durante su presentación de octubre de 1995 en el anfiteatro de Staples de Dallas y Live and Well.com, grabado durante The Earthling Tour de 1997. Por otro lado, les cuento que la banda australiana Tame Impala le puso imágenes a Is It True, el práctil cuarto álbum del proyecto de Kevin Parker, The Slow Rush, y que fue lanzado como sencillo el pasado 7 de agosto. Este colorido y vintage lyric video muestra al productor y multi-instrumentista bailando al son de su tema, mientras se suceden una serie de imágenes psicodélicas que recuerdan a los viejos efectos y fallas de las cintas de VHS. La salida de la canción en formato de un sencillo se produce a casi 6 meses de que Tame Impala hizo lo propio con Breathe Deeper, corte que sucedió a Borderline, It Might Be Time, Postumous Forgiveness y Lost In Yesterday. Muchísimas gracias por estar pendientes de las informaciones de Radio 2. Se cuidan mucho, nos vemos pronto. Bye. Chau.